En julio de 2015 la cuestión de Redox me dice lo siguiente A partir de los valores de potenciales estándar de reducción proporcionados razone si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa Bien, antes de empezar a leerlas siempre lo que hacemos en estos ejercicios es ordenar los potenciales de reducción estándar que me dan en un orden Yo lo suelo poner de menor a mayor, entonces podéis poner la frase Ordenando los siguientes potenciales de reducción estándar de menor a mayor contestaremos las siguientes cuestiones Vamos a ordenarlos primero Ya tenemos los potenciales de estándar de reducción ordenados de menor a mayor como podéis ver y me dicen en el apartado A Cuando se introduce una barra de cobre en una disolución de nitrato de plata se recubre de plata Vamos a dibujar lo que me están diciendo Vamos a introducir una barra de cobre es decir, esto va a ser cobre y como es una barra va a ser sólida en una disolución de nitrato de plata Lo que me interesa a mí aquí, como los potenciales que me están dando con la plata por saber que tengo que tener una disolución que va a ser de AGN3 pero lo que voy a tener en disolución que a mí me va a interesar es la plata acuosa Entonces me están diciendo que se va a recubrir de plata es decir, que si se va a recubrir la plata va a ganar un electrón es decir, como sabemos que la reducción es ganar electrones, se va a reducir va a ganar un electrón y se va a convertir en plata sólida y se va a depositar aquí como AG sólida claro, para que la plata se reduzca el cobre se tendría que oxidar y entonces el cobre tendría que oxidar y perder electrones y convertirse en cobre 2+, porque es lo que me está diciendo el ejercicio ¿no? Vale Es decir, lo que me están diciendo que va a suceder es que la plata acuosa se va a reducir es decir, va a ganar un electrón y se va a convertir en plata sólida obviamente para que esto pasara, el cobre se tendría que oxidar como no me están pidiendo que escriba las semirreacciones no hace falta que las escriba voy a ver con mis datos y eso es lo que va a pasar ¿qué es lo que sabemos? que a mayor potencial de reducción, mayor tendencia a reducirse entonces habrá que ver quién tiene más potencial de reducción si el cobre o la plata como nos hemos ordenado me doy cuenta que la plata efectivamente tiene mayor tendencia a reducirse porque tiene un mayor potencial de reducción que el cobre es decir, en este caso comparando estos dos la plata se va a reducir y el cobre se va a oxidar que es justo lo que me están diciendo en esta afirmación por lo tanto es verdadera en el apartado B me dicen los iones zinc reaccionan espontáneamente con los cationes plomodos más es decir, me están hablando de los iones zinc y de los cationes plomodos más este apartado es un poco más complicado porque tenéis que tener en cuenta que os están hablando de dos especies que quieren ser reducidas tienen que ganar electrones entonces, claro, para que reaccione el zinc 2 más con el cobre 2 más con los datos que me están dando en el enunciado porque si me dieran otros datos sí que podría ser posible pero con los datos que me están dando en el enunciado yo solo tengo una especie que va a ser reducida con otra especie que va a ser reducida es decir, yo para que se produzca una reacción óxido de reducción pues tendría por ejemplo que tener en este caso aquí el cobre 2 más se reduciría por tener un potencial de reducción mayor que el zinc, pero tendría que tener el zinc sólido no el zinc 2 más como ambas especies que me están dando están en su forma cationica esta afirmación es falsa no van a reaccionar espontáneamente en el apartado C me afirman que podemos guardar una disolución de cobre 2 más de este de aquí en un recipiente de plomo ¿el recipiente qué es? de plomo puesto que no se produce ninguna reacción química eso que me están diciendo ¿qué quiere decir? me quiere decir que yo tomo un recipiente que está compuesto de metal plomo sólido y que vamos a guardar una disolución de Cu2 más acuoso es decir, para que esto sea estable yo necesito que el plomo no pase a estado acuoso porque si pasara a estado acuoso es decir, ¿cómo pasaría el plomo a estado acuoso? pues el plomo sólido tendría que convertirse en plomo 2 más acuoso ¿y esto qué es? esto fijémonos que es una oxidación estamos yendo en este lado de plomo sólido a plomo acuoso ¿vale? y estamos perdiendo electrones estamos perdiendo 2 electrones claro, si esto sucediera ¿qué pasaría? pues que poquito a poco se iría oxidando el contenedor y si se oxida mucho llegarían a producirse hasta agujeros y caería o sea, se producirían aquí agujeros y caería el líquido y no se podría contener es decir, cuando se haga una pregunta de este tipo el contenedor no se puede oxidar si se oxida no es estable ¿vale? bien vamos a ver qué es lo que pasa comparando el plomo con el cobre ¿quién se oxida y quién se reduce? como el cobre tiene mayor potencial de reducción el cobre se reduciría es decir, ganaría electrones y el plomo se oxidaría que es justo lo que no queremos como el plomo se oxidaría pasaría justo esto y este recipiente no sería estable porque al final se produciría una reacción química de oxidación del plomo por lo tanto esta afirmación es falsa apartado D me dicen entre los pares propuestos la pila que producirá mayor fuerza electromotiv es la constituida por los sistemas zinc por los sistemas de zinc y de plata es decir justo estos dos claro ¿por qué va a ser verdadero? va a ser verdadero porque la diferencia que hay entre estos dos cuando yo lo reste vamos a calcular la fuerza electromotiv de la pila va a ser la mayor proporción a la por porque es los valores más alejados que hay es decir este es el mayor oxidante y este es el mayor reductor recordemos que a mayor tendencia a mayor potencial de reducción mayor tendencia a reducirse y mayor poder oxidante es decir este va a ser el mayor oxidante y este va a ser el mayor reductor fijémonos además para aplicar esta fórmula como este se va a reducir este va a ser el cátodo y este sería el ánodo pues podemos si queréis calcular el potencial de la pila para demostrar que sería el mayor ¿no? el del cátodo va a ser 0,80 menos el del zinc ¿esto cuánto es? son 1,56 voltios que es la mayor fuerza electromotriz que puede tener la pila formada por los datos que tenemos un saludo ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.